amigos rápido rápido les muestro la tienda del día de hoy que ya nos vamos nos vamos ok chicos tenemos tienda corta maravilloso club de forno qué bonito wow a ver qué tenemos acá pero este aspecto de la academia 1500 pavitos está guapo tenemos varios varios más de aspectos de la academia 1500 pavitos tenemos equipamiento de campeón de la academia tenemos sección de destacada chicos tenemos de nunca jamás 3000 legendario destacado entrega especial tenemos acá otra sección destacados de infarto varios intrepido también varios skin aguja su pico lo diario acá está el bach y patrullero par varios gestos un pico jambal en la tienda tenemos a toda costa todavía en la tienda de forna y aún no veo el pack de inicio de la tienda esta es la tienda del día de hoy nada más 31 es la última tienda del mes chicos así terminamos agosto con estas tienditas muy bien muy bien la ex cara de un mañana primero de septiembre hermano hermanos 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 let's go y